Los hijos del productor de Televisa le dan el último adiós. Tras el lamentable fallecimiento de Nicandro Díaz, productor de Televisa, sus hijos Nicandro Jr., Sebastián y Victoria Butrón se despidieron por última vez del hombre que los vio nacer. Esto durante lo que fue una última misa de cuerpo presente en una funeraria al sur de la Ciudad de México, ceremonia religiosa a la que asistió también su exesposa Cintia Butrón, donde la familia brindó unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que los acompañaban en este momento tan triste para ellos, quienes se encontraban muy conmovidos por la cantidad de gente que quería a su padre, lo que también se demostró durante el homenaje que se realizó en Televisa, empresa a la que dedicó 38 años de su vida. Asimismo, tras agradecerles el cariño a Nicandro, agregaron que su padre hubiera deseado que no estuvieran tristes, que se rieran aún en estos momentos de tristeza y que lo recordaran con mucha felicidad y energía positiva, pues él así siempre fue, y pese a sus errores, pese a las decisiones que pudiera haber tomado en otros tiempos, e incluso con ellos, dijeron que el productor fue el mejor papá del mundo. Es curioso pues nuestro papá de la mayoría de nosotros siempre es el mejor del mundo, así como también nuestra madre, pero bueno. A su vez Victoria comentó que su papá fue una persona muy querida por todos ellos, y ahora que ha fallecido se encuentra muy impactada, pero a su vez, muy agradecida de haber compartido su vida con él, en especial con sus dos últimos proyectos que fueron lo más importante de su vida. También Sebastian expresó que está muy triste y lo extraña como no tiene ni idea, pues mucha gente, y en especial ellos, lo amaban. Y finalmente Nicandro Jr. comentó que al productor lo iban a cremar, tomaron esa decisión en familia, pues desean pasar unos días más con él y posteriormente ya pensarán lo que hacer con las cenizas, pues recordemos que varias familias tienden a llevarlas a algún lugar que pueda ser significativo, por ejemplo una montaña, un río o algún sitio hermoso donde éstas puedan brindar un homenaje al ser querido. Finalmente es importante señalar que Mariana Robles no asistió al funeral, no obstante esto no fue una decisión suya, sino que los hijos del mismo fueron quienes solicitaron que no se presentaran a la ceremonia, probablemente por dos razones, una por respeto a su madre y dos porque no confían en ella luego del accidente. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.